Todos los días los acueductos pierden millones a causa de las pérdidas de los usuarios. El agua es el recurso más valioso del planeta, pero hoy lo seguimos desperdiciando. Ya es hora de ser más inteligente. Presentamos nuestro software de gestión gerencial. Mira cómo funciona. Ofrecemos portabilidad y una sofisticada herramienta en la nube para entregar una solución práctica. Desde el momento de lectura de los datos en los predios, Smart H2O comprende cómo se debe analizar las diferentes comunidades de nuestro país, proponiendo rutas inteligentes que captan información de alta fidelidad para tomar decisiones acertadas. Sincronizamos datos en tiempo real desde cualquier parte del país, logrando así la máxima precisión en la realidad estadística de las poblaciones, corrigiendo e identificando datos errados esenciales. Nuestra solución de gestión gerencial se convertirá en una mejor herramienta para proponer soluciones claras a corto plazo, siendo capaces de proponer el medidor ideal, hasta la mejor manera de generar la facturación. Desde hoy queremos expandirnos por todo el país, haciendo que todos nuestros clientes eleven sus ganancias de forma inmediata, siempre trabajando todos unidos por nuestro planeta.